El Indy Si no contaba conmigo Porque no estaba presente El ritmo que aquí le inspiro Es un tumbado y caliente Mulato, ven, ven, ven A gozar Óyeme cantar Que el Indy que bueno es el cantar Suena el locuero en el sol Oye pa' gozar Que yo nací en las Andillas Y que me libren de mal Mi ritmo mezcla con todo Viene cruzando la mar Cantando siempre voy A la amistad Óyeme cantar Que el Indy que bueno es el cantar Que suena el locuero en el sol Oye pa' gozar El dron de acero Que está de cuero Por la montaña Tumba no caña Cantar con pena Una condena Que toquen bomba Que toquen plena Voy a bailar Con la que quiera El dron de acero Que está de cuero Por la montaña Tumba no caña Cantar con pena Una condena Que toquen bomba Que toquen plena Voy a bailar Con la que quiera Ven, ven, ven A gozar Óyeme cantar Que el Indy que bueno es el cantar Que suena el locuero en el sol Hay para gozar Se tornan bien las noches Y voy buscando un ritmo Que alivie mi dolor Cantar, bailar contigo Como buenos amigos Es lo que quiero yo Con amor Que el Indy que bueno es el cantar Que suenen el locuero en el sol Óyeme cantar Óyeme cantar Se tornan bien las noches Y voy buscando el ritmo Que alivie mi dolor Cantar, bailar contigo Como buenos amigos Es lo que quiero yo Con amor Pero qué lindo, qué bueno Qué lindo, qué bueno Qué lindo, qué bueno Con la buena Es mi cantar Mi cantar Que suenen los vuelos buenos Que yo quiero bailar Lumba contigo Mamá buena En el sol Mi ritmo Mezcla con todo No hay quien lo aguante Viene en tu trazo La palabra Yo tengo un tumbao caliente Para mi gente En el ambiente Pa' que pueda Agualachar Bueno señoras y señores Esto es un tumbao caliente Es una calentura Que te sube por los pies Y cuando llega a la cintura No te puede controlar Te llega a la cabeza Te explota ¡BAM! Y tú sabes cómo es ¡Ay, na' más! ¡BAM! Bueno y esto se baila así ¿Tú sabes? Unos pasitos por aquí Unos pasitos por allá La cabeza en su sitio Siempre señores Y dice así ¡Ay, na' más! ¡Ey! ¡Ah! ¡Yeah! Bulata Ven, ven, ven A gozar Óyeme cantar La, 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 la Que llore en ti en la plantilla Y que Dios me libre Que me libre De todo mal De todo mal A, la, 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 la Mi ritmo me fue Con todo Con todo Y era cruzando la mar ¡Ey! A, la, 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 la Yo nací para cantar Yo nací para gozar ¡Ah, la, 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 la Y mira que rico ¡Ah, la, 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 la! Yo tengo tu boca y te mira nena Para gozar, para gozar ¡Ah, la, 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 Gracias.